¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren muy bien. Y bueno, pues hoy voy a estarles platicando acerca de tres perfumes que a los hombres les encanta, que son bastante elogiados por ellos. Como dicen por ahí, como bien dicen por ahí, perfumes que a los hombres los vuelven locos. Así que bueno, si a ti te interesa este video, te invito a que te quedes bien. Bueno, corazones, pues yo les voy a estar platicando acerca de mi experiencia porque estos perfumes han sido bastante elogiados y más por la parte masculina. No quiero decir que te vas a aplicar este perfume y vas a enamorar a todos. Obviamente, en gustos de rompen géneros, no a todos los caballeros les va a gustar lo mismo, pero te voy a hablar desde mi experiencia. Y bueno, el primer perfume que sin duda alguna tenía que encabezar este top es Scandal, el agua de perfume. Chicos, esta fragancia es mega elogiada por los caballeros. Al menos, como les digo, en mi experiencia. Para empezar, este es el perfume favorito de mi esposo. O sea, siempre que me lo aplico me dice, hueles delicioso. Y la verdad es que es un perfume que proyecta bien. No hay que hacerle mucha publicidad y mucho anuncio a este perfume porque los que lo conocen saben de lo que estoy hablando. Es un completo escándalo. O sea, tú no has llegado y el perfume ya se percibió. Abre un poquito con este toque de mandarina, de naranja, un poquito cítrico, chicos, pero a la vez dulce, afrutado. Y después llega el caramelo, flor de azar y mucha miel. O sea, mucha, mucha miel. Este perfume es coma diabético. Así tal cual, chicos. Y esa es la razón por la cual muchos no toleran este perfume. Porque dicen que es demasiada miel. Y la verdad es que sí. O sea, es como si estuvieras abriendo un bote de miel densa, espesa. Así tal cual. Este perfume, por ahí escuché que ya lo habían reformulado. Que ya no tenía la misma duración. Desconozco eso. Este perfume, vean cómo está el líquido ya. Y por el aro de luz, se ve más claro. Pero aquí en persona, chicos, está súper, súper intenso. Tiene también bastante vainilla. Bueno, este perfume a mí me dura horas, horas y más horas. O sea, casi, casi que hasta el otro día. Hasta que tú no te bañes, este perfume no se te va de la piel. Este está dentro de mi top de perfumes infaltables. De esas fragancias que siempre quiero tener conmigo. No, porque en mí tiene excelente desempeño, chicos. Yo no me puedo quejar, ni puedo decir nada malo acerca de esta fragancia. Me encanta el aroma, duración, estela. Este, cómo me hace sentir como que poderosa, fuerte, decidida. Para llamar la atención completamente. Y como les digo, me lo han elogiado muchísimo. Este perfume siempre se me antoja. Como para salidas de noche, que hay una cena. Este, o cuando salgo con mis amigas. Y siempre me dicen, Ari, qué rico hueles. Ari, qué perfume más delicioso traes hoy. Y sí, y más por la parte de los chicos. La verdad es que sí, a los hombres les llama mucho, mucho la atención esta fragancia. Como les digo, me lo han elogiado. Pasas al lado de una persona y sí, hace voltear cabezas. Estaba yo en un restaurante. Ya tiene, fue en diciembre pasado. Estaba yo en un restaurante y todo. Este, tomándome unos vinitos con unas amigas. Y me fui al baño. Estaba una mesa de dos chicos y una chica. Y cuando pasé, voltearon a ver así como de... Y yo así como de, ¿qué traigo? ¿Traigo el zipper abajo? ¿O qué? ¿Qué está pasando? Me fui al baño. Regresé y me dicen, disculpe, ¿qué perfume está usando? Y así como de, ¿qué? ¿Escándal? Agarro y le pasé, este, pues el nombre. Y me dice la chica, este, no te molestes. Solo que hueles muy rico. Ahorita que pasaste se sintió un montón tu perfume. Y yo, no. No me molesto. Es un elogio sin duda. Este, y sí chicos. Como les digo, este deja rastro donde tú pasas. Así es escándal. Y bueno, pues creo que ya les hablé mucho de él. Y me podía pasar todo el día hablando de este perfume. Pero sí, es una chulada escándal. Ojalá, si no lo han probado, que lo dudo. Háganlo. Pruébenlo. Segundo perfume que enloquece a los chicos. Es Narciso Rodríguez Forger Agua de Tocador. Esta, les llama mucho la atención. Yo siento que es por tanto almizcle. Y que la verdad, almizcle, patchouli, un poco de vainilla y rosa. Hacen la combinación perfecta chicos. De verdad. Y en la piel, este perfume es magia. De verdad. Obviamente no a todo el mundo le va a desempeñar de la misma forma. No en todas las pieles tiene el mismo desarrollo. Pero la verdad es que conmigo se llevó súper bien esta fragancia. Déjenme la destapo. Esta. Sí chicos. Este perfume es precioso. Con un almizcle que se siente hasta cierto punto limpio. Riquísimo, de verdad. De igual forma, bastante elogiado por los caballeros. A mí me lo han chuleado bastante. De verdad. Como no tienen ni idea. Y a veces, no sé si les ha pasado del perfume. Que crees que nadie se da cuenta. Que nadie te va a elogiar. Es del que recibes más cumplidos. Y así fue con este. Me sorprendió bastante. En un mismo día chicos. Tuve dos cumplidos de la parte masculina. Así nada más se los dejo hasta ahí. Si me pongo a contar las historias. El video se va a hacer muy largo. Así que nada más se los dejo. En que dos chicos me elogiaron el perfume. Huele muy rico chicos. Huele muy rico. Obviamente. Antes de comprarla. Pruébenlo. Porque. A muchas personas no les gusta. Por ese almizcle tan denso. Que tiene. Pero. Este. Pruébenlo. De verdad. Yo se los aconsejo muchísimo. Se los recomiendo. Es un perfume bien versátil. Súper sensual. De esos perfumes que te hacen sentir como que la más. La reina. Así es esta fragancia. Muy sofisticada. Versátil. Como les digo. Pero. Súper. Súper sexy. De lo más sexy diría yo. Pero si sin duda tenía que ser elogiada. Por los chicos. De la parte femenina. No he recibido ningún cumplido. Pero. De los caballeros. Sí. Es como un atrayente. Por ese almizcle. Pachuli. Que tiene. Y obviamente ese toque. De rosa. Delicioso. Y bueno. Este es un perfume precioso. Y. Se está convirtiendo. De mis favoritos. Y último perfume. Que causa. Intriga. Que le llama la atención. A los caballeros. Que causa un efecto. Bastante especial. Es. My Burberry Black. De Burberry. Este perfume. En serio. En serio. Es de lo. Más. Sensual. Que yo haya probado. En toda mi vida. De verdad chicos. Este perfume. No falla. No falla. Si tú quieres llamar la atención. Este. Obviamente. Creo que. Cuando sales con. Con alguien. Y te pones. Ciertos perfumes. Como es en el caso de este. Así fuertes. Intensos. Que roban miradas. Yo creo que. Que debes ya de conocer. Un poquito a la persona. Como que ya saber de sus gustos. Porque también hay chicos. Que no les gustan los perfumes. Muy fuertes. O que su chica huela. Demasiado. Intenso. O dulce. Incluso. A muchos chicos. No les gusta eso. Entonces. Creo que. Cuando te vayas a poner un perfume. Así de fuerte. Fuertes. Como que. Ya es más. Cuando tienes. Cierta confianza. Por así decirlo. Esa es mi opinión chicos. Pero. Obviamente. Ustedes pueden usar. El perfume. Cuando ustedes. Quieran. Yo lo digo. Porque pues. Muchas veces. Es incómodo. Cuando a alguien. No le gusta un perfume fuerte. Es incómodo salir. Con esa persona. Y pues. Obviamente. Estamos como que. Platicando. No sé. Que vamos al cine. O yo que sé. O una cena. Entonces. Recomiendo. Como que. Conocer un poquito más. Los gustos de la otra persona. Pero de ahí en fuera chicos. Este es un perfume precioso. A lo mejor. En una segunda. Tercera cita. Pues ya te lo puedas aplicar. No sé. Cuando haga un poquito más de frío. Salidas nocturnas. Porque este perfume chicos. Es súper nocturno. Fiestero. E invernal. Ay. Qué rupo. Este es también. Muy elogiado. Este. De parte. De mi esposo. Este chico. Sinceramente. Me lo han elogiado. Tanto mujeres. Como hombres. Pero. Llama más la atención. De los caballeros. Es que tiene. Un durazno. Entre dulce. Y ácido. Tiene pachuli. La verdad. Que es súper rico. De igual forma. Tiene rosa. Eh. Una combinación. Bastante deliciosa. Sin duda alguna. Un perfume precioso. Que no necesitas. De tantas atomizaciones. Para proyectar. No. Como les digo. De los perfumes. Que roban miradas. La verdad es que sí. De esos perfumes. Que hasta el mesero. Te chulea tu fragancia. El otro día chicos. Eh. Y era de tarde noche. Me puse este perfume. Me fui a comprar un frappé. Pues lo pedí para llevar. Y el chico que me atendió. Me dijo. Señorita. Que rico huele. Y yo digo. Que. Ay. Muchas gracias. Bueno. Una de las tantas historias. La verdad. Pero. Sí. Como les digo. Hasta el mesero. Te chulea el perfume. Es muy rico chicos. Muy rico. Precioso. Un durazno. Jugoso. Pero no tan dulce. Como que tiene. No sé. Algo tan especial chicos. Que de verdad. Ojalá pudieran conocerlo. My Burberry Black. O sea. Vean desde la botella. Precioso. Y bueno chicos. Pues de mi parte ha sido todo. Espero que les haya gustado. Les haya servido. Y les mando un besote enorme. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.